Con la finalidad de hacer más confortable la espera de los ibarreños que buscan dialogar con el alcalde Álvaro Castillo todos los martes en la plazoleta Francisco Calderón, la Coordinación General del Municipio ofrece servicio de peluquería gratuita. Tenemos un programa de vinculación social en la parte urbana y en la parte rural, en la cual en este día hemos comenzado dando el servicio de peluquería, tanto para mujeres y hombres. Entonces, mientras están en la espera, vienen, se hacen atender, les dan servicio de peluquería. La encargada de estilizar la cabellera de los asistentes a los diálogos con el alcalde se llama Maribel Pambaquispe. Es un gusto poder atender a la ciudadanía, ya que nosotros así estamos ayudando a nuestro alcalde a llegar a lo que son comunidades, a lo que son barrios, y como no, a todo el público que desea hacerse el corte de cabello los días martes. Son las 11 de la mañana y hasta el momento 29 personas ya mejoraron su imagen. Uno de ellos fue don Santillán Zambrano. Que vengan acá, sean cortecitos de pelo. Por lo visto la idea fue agradable para los ciudadanos. Y aprovechando la peluquería gratis que implementa el señor alcalde de la ciudad, hasta conseguir un turno voy a hacer un corte de cabello. El servicio de peluquería que inició esta semana representará un ahorro de 3 dólares en promedio a cada usuario. La proyección que tienen es ampliar el proyecto con esta y otras iniciativas. Próximamente se va a hacer atención médica, medicina preventiva, lo cual se les va a chequear lo que es el peso, lo que es la presión alta, lo que son parásitos, en toda esa parte. Y dar otro tipo de estilo, digamos, acá a lo que es los días martes, se dialoga con tu alcalde. Con imágenes de Galo Vinuesa, en Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.